Bonjour amigos, nos encontramos acá en París Todos saben que París es una ciudad no muy económica Pero vamos a ver si pasamos el reto Vamos a usar 20 euros Y vamos a ver cuánto nos dura en todo un día en París No olvides seguirnos en nuestras redes sociales Y suscríbete al canal para más destinos y tips Y lo primero que vamos a hacer es comprar provisiones Es la mejor manera de ahorrar Así que estamos acá en un carrefour o en un supermercado Y vamos a comprar algunas cositas para que nos dure todo el día Miren amigos, tenemos ya comidas preparadas Claro, yo sé que es un crimen en París comer comidas preparadas y procesadas Pero si te quedas varios días puede ser una opción 2 euros con 24 Aquí viene arroz con pollito Y hay distintas marcas Por ejemplo, 4 de estos por 1,93 Miren, hay una ensaladita 4 euros con 60 Ok, van 3 euros con 10 Bueno, caminando por la calle encontré que vendía plátanos, bananas Y son 6 por 1 euro Así que ya vamos restando Luego del desayuno y algunos snacks para el camino Empezamos el recorrido de la forma más saludable y económica Que es caminando Y amigos, vamos a arrancar nuestro recorrido por la plaza, plaza desbosques Plaza desbos Mi francés es pésimo, así que perdón En esta placita está la arquitectura En todos los alrededores está muy chévere La gente viene acá a hacer su picnic Otra opción para comer barato es Franprix Que es como un supermercado Pero donde venden comida ya preparada Así que también es una buena opción Mira, acá agarras tu bol Y te sirves las ensaladas que quieras Bueno amigos, ahora estamos acá en la plaza de la Bastilla Esta es la columna de Julio Y dicen que acá hubo una guillotina donde asesinaron a 73 personas Además de ser un monumento muy importante en la revolución francesa Ahora hemos llegado a uno de los lugares más famosos e icónicos de todo París Que es el Museo de Lou De hecho no lo vamos a visitar ahorita Pero los alrededores y todo es muy interesante Muy fotografiable también Ya que para visitar el museo por lo menos tienes que dedicarle un día entero Y ahora estamos en el Jardín de las Tullerías Un parquecito para venirte a relajar, a leer un libro Sobre todo en estas caminatas que son bastante largas Está bien acá hacer una pausa y contemplar el paisaje Hola, hemos llegado al Petit Palais Que es el Palacio de Bellas Artes de acá de París La entrada es gratis y está muy bonito Ese es el Gran Palais El Gran Palacio Este es el Petit Palais Miren, este es uno de los spots más bonitos De este lado está Los Inválidos Que es donde está la tumba de Napoleón Si vamos del lado de allá Del lado de un poco más allá Está Notre Dame Un poquito más para allá El Museo de Luz El Pequeño y el Gran Palacio Y del lado de allá Los Campos Eliseos Y el Arco del Truco Y hemos llegado a una de las calles más famosas del planeta Que son los Campos Eliseos de Champs-Élysées Empieza en la Plaza de la Concordia Y termina en el Arco del Triunfo Así que en ir por acá a caminar Es para ver A menos de que tu billetera termine herida Porque los precios son muy pero muy caros Es más, es una zona muy exclusiva Están donde están las mejores tiendas Pero pasear por acá no cuesta nada Entrada y plato 14 euros Plato y postre Desde las 12 hasta las 16 Por ejemplo Plato debería más bebida Y postre 11,50 Sin embargo Podemos conseguir aún mejores precios Bueno, ahora Hemos venido a comer comida china Atrás de la galería Lafayette Está el barrio chino Así que ahí Puede comer un menú De 8,50 euros Que incluye Bebida, plato y postre Así que Así que está muy bien Y ahora Nos vamos por un infaltable El famoso vino francés Miren, por ejemplo Hay vinos de O por ejemplo Este Que viene con Su copita Ya Subenir 5 por 1 euro Bueno amigos Terminamos este recorrido Acá Enfrente de la Dama de Hierro El icono de Francia Así que vamos a Buscar un lugar Para sentarnos Y hacer el picric Bueno amigos Finalmente Hemos terminado Nuestro recorrido Y que mejor Terminarlo Enfrente de esta belleza Puedes hacer tu picking En distintas partes Este es mi lugar favorito Es abajo De la torre Exactamente al frente De hecho Lo van a ubicar Y Las vistas son mejores Y que mejor Que quedarte A ver el atardecer aquí ¡Suscríbete! Y ya estamos en el metro Vamos a regresar Al lugar donde Inició todo Y Hemos gastado Un euro con noventa En ir hasta allá Bueno amigos Lo logramos Hemos gastado Diecinueve euros Con cincuenta y nueve Así que Si se puede sobrevivir Un día Con menos de veinte euros Si Ahora Lo que yo te recomiendo Es Date un gustito Pues de vez en cuando ¿No? Claro París es una ciudad cara Pero a veces Vale un poco la pena Invertir en comer bien Obviamente No vas a comer Todos los días Como Como comemos acá Pero siempre es importante Darte un gustito Comer rico Pero Tampoco todos los días Porque Mientras más ahorras Más viejas Así que Suscríbete al canal Y nos vemos hasta un próximo video Chau 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 ¡Suscríbete!